El activo empresarial de Excel, el señor José Yuste, señala que la comida de los 300 líderes de México tuvo a bien juntar en un video a los últimos ocho secretarios de Hacienda. Desde Pedro Aspe hasta Mida aparecieron en un video, que culminó con la presencia física de Guillermo Ortiz y el plato fuerte del momento, Luis Videgaray, para presentar la reforma fiscal. Los exsecretarios de Hacienda, con distintos matices, destacaron los que fueron logros en su momento. Conseguir la apertura económica y la estabilidad financiera. Y todos concluyeron en la necesidad de salir del estancamiento en la productividad, tanto sacando adelante las reformas estructurales como fortaleciendo el Estado de Derecho para la Inversión Productiva. Capitanes de Reforma señala que hace casi dos años que Rocío Cárdenas fue destituida como directora de PMI Comercio Internacional, la subsidiaria de Pemex encargada a la comercialización de crudo y petrolíferos en el mercado internacional. Recordemos que en 2011 a Cárdenas se le abrió una investigación a través del órgano interno de control, OIC-TPMI, entonces a cargo de Antonio Domínguez, quien le reportó a su jefe, el ahora senador panista Salvador Vega Casillas, que ahí había un desfalco. Ahora el caso está por resolverse en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el encargado de él será, adivine quién, el magistrado Guillermo Domínguez de Locke, padre de quien acusó a Cárdenas. En México S.A. de la jornada, Carlos Fernández Vega comenta que de acuerdo con su propia definición, el objetivo de la reforma fiscal recién presentada en sociedad por el inquilino de Los Pinos es establecer un sistema hacendario más justo, que no afecte a los que menos tienen y que paguen más los que ganan más. Pero ya en el detalle surge el primer inconveniente. Todo aquel que obtenga un ingreso anualizado de 500 mil pesos en adelante, deberá pagar 32% de impuestos sobre la renta. De cada peso que gane, 32 centavos terminarán en las arcas federales, y con ese mismo rasero deberán pagar sus obligaciones fiscales desde un profesionista, asalariado o micro, pequeño y medio empresario, hasta magnates como Carlos Slim, Alberto Bayeres, Germán Larrea o Emilio Azcárraga. En Corporativo del Financiero, Rogelio Varela señala que la reforma hacendaria del presidente Enrique Peña Nieto no es lo que estaba esperando el mercado, aunque en el corto plazo ayudará a reanimar a la economía. Cuando se pensaba que en el marco del Pacto por México existía el escenario político para acabar con el tabú de poner IVA a alimentos y medicinas, se optó por un paquete de nuevos impuestos que pegará a empresas y clases medias. La realidad es que la Secretaría de Hacienda de Luis Videgaray Caso, al cerrarle la puerta a los impuestos indirectos, como es el IVA, tuvo que diseñar una serie de gravámenes de todos colores, sabores y dimensiones para ampliar la recaudación, pero será insuficiente.